Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Universidad Informa en este nuevo formato donde les proponemos hacer un balance de todas las actividades, de los proyectos que se han llevado adelante desde las distintas unidades de gestión de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hoy vamos a estar hablando de la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional, es por eso que estamos en compañía de Gabriela Maldonado, Secretaria de esta Unidad de Gestión. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias a ustedes por este espacio. Bueno, como lo dice el nombre de la Secretaría, hay dos áreas muy importantes a la que se dedican todas las actividades y los esfuerzos, el posgrado y la cooperación internacional. Vamos a hablar un poquito de esta primera parte, del posgrado, que es tan importante en nuestra Universidad de Río Cuarto porque se le ofrece a los graduados la posibilidad de continuar con la formación académica. Sí, exactamente, como bien vos decís, nosotros habitualmente decimos que tenemos dos secretarías en una porque tenemos posgrado y cooperación, que si bien son dos áreas que dialogan mucho, tienen sus características particulares y especiales cada una. En relación al área de posgrado, es un área que nosotros tenemos con mucho desarrollo en nuestra Universidad, no nos olvidemos que las primeras carreras son allá por inicio de los años 80, entonces nuestra Universidad tiene una trayectoria importante en relación a la formación de posgrado que se ha mantenido vigente y se ha consolidado sobre todo en los últimos 15 años, 20 años, ha tenido una consolidación muy clara. El último ciclo, por decir así, de formación de posgrado son las diplomaturas que hemos impulsado en los últimos años, que también nos han dado mucho. Entre las carreras de posgrado se encuentran las diplomaturas, especialidades y maestrías. ¿Con cuántas carreras contamos en la actualidad en la Universidad? Entre carreras de posgrado lo que se conoce, lo que se define como carreras son doctorados, maestrías y especialidades. Y en nuestra Universidad hoy en día tenemos 29 carreras. Lo importante es que ya en estos años hemos hecho un tránsito en el cual todas las facultades, absolutamente todas, tienen sus doctorados, maestrías y especialidades, que antes no era así. Las últimas dos especialidades que se han aprobado, que ha aprobado el Ministerio, nuestro Consejo Superior, el Ministerio Iconiao, son dos especialidades que están vinculadas con la docencia. Una vinculada a una especialidad en didáctica de la matemática, que es una carrera interinstitucional de la Facultad de Ciencias Exactas, que a nosotros nos interesan particularmente esas carreras porque nos vinculan también con los docentes de las escuelas secundarias. Y la otra especialidad que se ha aprobado tiene que ver claramente con una política institucional de nuestra universidad. Ustedes han tenido la oportunidad de hablar también con nuestra secretaria académica, que está vinculada a las propuestas de innovación curricular, que es la especialidad en docencia universitaria, que está ahora en proceso de prescripción. Las diplomaturas son formaciones de posgrado, no son carreras de posgrado, por eso no requieren un proceso de aprobación en Coneao. Las diplomaturas, a mí me gusta pensarlas como trayectos cortos que permiten atender a una demanda en forma mucho más rápida, porque una carrera, armar una carrera, proyectarla, aprobarla y que haga todo el circuito, estamos hablando de dos años. Cuando a veces necesitamos responder a ciertas demandas de formación con otra velocidad a un nivel de posgrado, las diplomaturas son una buena opción y lo han demostrado, porque también todas las facultades tienen sus diplomaturas o han tenido sus diplomaturas con diversos perfiles, o también pensando en la docencia universitaria para nuestros docentes, o especialmente aquellas que están pensando en las demandas de docentes y profesionales del medio, que son en su gran mayoría las que se han hecho y se han transitado a nuestra universidad. ¿Y cómo es la relación con los graduados? ¿Cuáles son las principales demandas que reciben cada día por parte de este claustro? Bien, eso es un punto interesante, porque fue recopilado y muy trabajado, y yo creo que muy bien trabajado al interior del PEI, de nuestro Plan Estratégico Institucional. Allí, especialmente los graduados, plantearon varias demandas en relación a nuestras carreras de posgrado. Tiene que ver demandas vinculadas a las cargas horarias que tenemos presenciales, nosotros no tenemos carrera de posgrado con modalidad semipresencial o a distancia, entonces esa fue una de las demandas y es una de las cosas que estamos trabajando en el momento. Porque hay que tener en cuenta que muchas veces los graduados ya están trabajando y necesitan dividir el tiempo. Exactamente, y si bien la gran mayoría de nuestros cursados de las carreras de posgrado se concentran viernes y sábado, a veces son todos los viernes y sábados, y no siempre es así, porque hay carreras que ofrecen por su carácter cursos de posgrado durante las semanas, y especialmente los doctorados, que ya tienen un perfil mucho más académico y quizás son menos aquellos graduados insertos en el medio que están haciendo un doctorado nuestro. Pero igual hay una demanda muy importante con relación al cursado, hay una demanda importante con relación a la adecuación entre nuestras ofertas de posgrado y las necesidades de los graduados, y es una demanda que nos interpela mucho en relación a lo que estamos formando. Yo siempre estamos trabajando al interior del consejo académico y siempre les propongo que no le tengan miedo a las carreras a término, es decir, porque estamos, pensar siempre y cada vez más la formación de posgrado como una formación continua y dinámica. Entonces en ese punto imaginarnos carreras a términos desanima un poco porque es mucho trabajo armar una carrera de posgrado y pasar toda la evaluación, pero o a término o con ciclos de optativas que nos permitan atender a la dinámica constante de la formación de nuestros graduados. Y otra de las demandas que plantean los graduados tiene que ver con los costos de las carreras. Nuestras carreras de posgrado, si bien a nivel argentina en general, a nivel mundial, nuestra formación de posgrado es muy barata, por llamarlo de una forma, en nuestras universidades hay una política de que los costos sean los mínimos posibles, pero como se requiere sostener sobre todo visita de docentes externos, tienen un arancel y bueno, la demanda de los graduados tiene que ver con el tema de los aranceles. Eso por el lado de las demandas, por el lado de la calidad de nuestras carreras, es reconocido no solamente por nuestros graduados, sino por todas las instancias de evaluación, la calidad académica de todos los trayectos de formación de posgrado que ofrecemos, de hecho, se evidencia porque tenemos con la máxima categoría muchas carreras de posgrado de nuestra universidad. Vamos a seguir hablando entonces de todo esto, pero vamos a hacer una pequeñita pausa y ya volvemos con más Universidad de Informo. ¿Te imaginas en la universidad? Si estás buscando carreras que aborden el aprendizaje y desarrollo de niños, jóvenes y adultos, la inclusión educativa, multicultural e intercultural. Si te interesa la dimensión política de la educación, la formación docente, las prácticas vinculadas a discapacidad, mediación escolar ante conflictos y la educación sexual integral, la Facultad de Ciencias Humanas te ofrece la oportunidad de estudiar carreras como Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial, Profesorado y Licenciatura en Educación Especial, Profesorado y Licenciatura en Inglés, Profesorado y Licenciatura en Lengua y Literatura, Profesorado en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Profesorado en Educación Física, Profesorado y Licenciatura en Filosofía, Profesorado en Geografía, Profesorado en Historia, Licenciatura en Psicopedagogía. En la Facultad puedes encontrar espacios de enseñanza, aprendizaje y participación en las políticas públicas, la educación, la salud, la comunicación en diversos ámbitos, la recuperación de las historias y los espacios que nos constituyen, potenciando siempre el compromiso social. Elegí la Universidad Pública. En el bloque anterior estábamos hablando de las demandas de los graduados y de las respuestas que ofrece la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional para responder y para satisfacer estas necesidades. Dentro de este objetivo se ha trabajado mucho también en la revisión de los marcos normativos de los regímenes de estudiantes de postgrado. ¿Es así? Sí, sí. En los últimos años, particularmente en nuestro periodo de gestión, hemos trabajado mucho con los marcos normativos, siempre es necesario revisarlos, insisto, hay un dinamismo institucional que nos exige ver nuestros marcos normativos. Estuvimos trabajando con el régimen de carrera de postgrado, que es muy nuevo, pero obviamente cuando empiezan a transitar empezamos a encontrar algunos problemas, así que con el Consejo Académico trabajamos intensamente con ello. Y con respecto a los marcos normativos que hemos cambiado completamente, no solamente revisado, uno ha sido el régimen de estudiantes de postgrado, que eso lo hicimos el año pasado, porque obviamente al actualizar el régimen de carrera, el de estudiante nos quedaba bastante desarticulado y tenía más de 10 años de antigüedad. Ese fue un trabajo interesante porque además de verlo en el Consejo Académico y bajarlo a todos los consejos directivos, transitamos reuniones con graduados, porque son nuestros estudiantes de postgrado, y transitamos reuniones con los directores de las carreras de postgrado y con el sector administrativo del área de postgrado. O sea, fue un trabajo que llevó mucho tiempo, precisamente porque intentamos traer todas las voces necesarias para que el régimen fuera un buen régimen de estudiantes. Otro de los marcos normativos que trabajamos ya este año, uno tiene que ver con el régimen de funcionamiento de la Secretaría. La Secretaría como tal se creó en el año 2009 y bueno, había bastante cosas que revisar a la luz de 10 años de historia recorrida. Y por otro lado, lo que veíamos que allí el área de cooperación internacional estaba un poco diluida, debilitada, entonces buscamos darle otra impronta dentro de la Secretaría. Y esa otra impronta también estuvo marcada en relación a la participación de graduados en el marco del Consejo Académico de Postgrado. Por normativa podían participar estudiantes de postgrado, era inviable la forma de llevar adelante esa participación, entonces apostamos a hacer un mecanismo que garantice la participación y eso también fue trabajado con el claustro graduados y ya el año que viene empieza a funcionar a pleno. Otra de las normativas que se aprobó este año es un régimen de formación postdoctoral. También, yo te decía, la primera carrera tiene más de 20 años y son doctorados. Entonces, estamos teniendo ya demanda de nuestros doctores en ciclos de formación continua que tienen que ver tanto con nuestros doctores como aquellos que nos visitan y hacen una estancia. Entonces, también pensando en la formación continua, que no se agota ni por casualidad en el marco de un doctorado, es que trabajamos con un régimen de formación postdoctoral que fue aprobado este año y que lo empezamos a trabajar el año pasado. Y en todo este trabajo, ¿cómo es la vinculación con las cinco facultades? ¿Qué fuerte el vínculo que deben tener para trabajar en equipo y poder mejorar estas ofertas educativas? Sí, es fuerte y no hay otra forma de trabajar. O sea, las carreras de postgrado están ancladas en las facultades. Hay algunas que vinculan más de una facultad, pero administrativamente siempre están en una. Y todo esto que yo te estoy mencionando es un trabajo no de la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional Aislada, sino en el marco del Consejo Académico de Postgrado en donde están los cinco secretarios de postgrado de todas las cinco facultades. Además, hemos trabajado a través también de las facultades con los directores y coordinadores de las carreras, con los administrativos que ofrecen su tarea allí en esas secretarías y también convocando sobre todo a los consejeros del Consejo Superior de Claustro Laudados. El trabajo con las facultades debe ser estrecho, cotidiano, porque los problemas nos transitan y nos atraviesan tanto a las facultades como a rectorado y la única forma de llevar adelante y llegar a un buen camino es trabajar juntos. Desde que hemos empezado, y yo entiendo que ha sido política institucional de nuestra universidad, el trabajo ha sido cotidiano, diario, codo a la par, revisando todos nuestros pasos continuamente y todo aquello que sea necesario, que vuelva a la facultad para que sea discutido y lo sigamos trabajando en el Consejo Académico, ha tomado ese camino. Y otra fuerte apuesta desde la conducción de la universidad, incluso teniendo en cuenta que este año 2018 tuvimos la CRES, la Conferencia de Educación Regional, donde allí pudieron participar líderes de universidades a nivel Latinoamérica, es la internacionalización de la educación superior. Y esto también pone a la universidad en vinculación con otras universidades. Exactamente, la internacionalización de la educación superior es un paso ineludible, pero no un paso ineludible pensando en que estamos quizás muy de moda el de estar en rankings y los rankings miden si tenés estudiantes extranjeros o no tenés estudiantes extranjeros o cuántos convenios tenés. Nosotros pensamos la internacionalización de la educación superior desde una perspectiva integral, que tiene que ver con la interculturalidad. Nosotros apostamos a que nuestros estudiantes vayan a otros países, principalmente latinoamericanos, a que vengan estudiantes latinoamericanos a visitarnos, docentes y no docentes, hacia América Latina y desde América Latina, apostando a una internacionalización intercultural de nuestras universidades, no a un proceso de homogenización en el que todo es lo mismo en cualquier lado. De hecho, cuando nuestros estudiantes van a otros países o cuando nos visitan, siempre les recomendamos que aprovechen hacer en aquellas universidades cosas que acá no podrían, que tienen que ver con la particularidad social, política, económica, cultural, histórica de los países a los que visitan. Entonces, esa es una respuesta muy fuerte. Parte de eso explica que hayamos revisado el régimen de la secretaría y también, como vos me preguntabas antes, para hacer todo este tránsito es fundamental el trabajo con las facultades, porque cada estudiante no se inserta en rectorado y los docentes lo mismo, ¿no? Se insertan al interior de las facultades, entonces hay un trabajo muy estrecho con todas ellas. Nosotros este año participamos en el marco de la CRES, en el área precisamente de internacionalización de la educación superior, donde se dieron debates muy interesantes y participaron allí, con aportes, creo que sustantivos, las comunidades indígenas de América Latina. Bueno, acá ya vamos entrando en la otra parte de la secretaría, en lo que es cooperación internacional, pero lo vamos a dejar para el próximo bloque, así que te invitamos a que nos sigas acompañando, a ustedes también del otro lado de la pantalla, ya volvemos con más Universidad de Informe. Universidad de Informe Universidad de Informe Estamos atentos a cada riesgo que corren los chicos, pero hay uno que no estamos viendo. Se estima que uno de cada trece chicos es abusado sexualmente, y una de cada cinco chicas. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitas hablar con alguien, llama al 0800-222-1717 o informate en argentina.gov.ar barra abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. ¿Te imaginas en la universidad? Si te interesan las políticas sociales, los sectores vulnerables, la defensa de los derechos humanos, el desarrollo comunitario, las organizaciones sociales o la problemática sobre género, La Facultad de Ciencias Humanas te ofrece la oportunidad de estudiar carreras como abogacía, licenciatura en ciencia política, licenciatura en filosofía, licenciatura en trabajo social, profesorada en ciencias jurídicas, políticas y sociales. En la Facultad podés encontrar espacios de enseñanza, aprendizaje y participación en las políticas públicas, la educación, la salud, la comunicación en diversos ámbitos, la recuperación de las historias y los espacios que nos constituyen, potenciando siempre el compromiso social. Elegí la universidad pública. Elegí la universidad pública. Gabriela Maldonado, Secretaria de Postgrado y Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de Río Cuarto, por suerte nos está acompañando esta tarde en el living de Universidad de Informa y seguimos con el hilo que venimos trayendo en el bloque anterior porque entrábamos a hablar sobre la cooperación internacional, que es otra área muy grande de esta secretaría y se han desarrollado ya desde hace muchos años y es una fuerte apuesta desde esta unidad de gestión los programas de movilidad académica para estudiantes. Ya son muy reconocidos. Sí, son muy reconocidos. También los programas de movilidad ya tienen más de 10 años de implementación en nuestra universidad. Es una política que hemos continuado, profundizado, a la cual como gestión, nosotros ustedes ven que siempre hacemos recepción y despedida a todos los estudiantes y es una apuesta del equipo de rectorados, una apuesta a nuestro rector y vicerector a continuar con las experiencias de movilidades. No solamente de estudiantes, sino por supuesto también de docentes y de no docentes que es la que hemos incorporado en los últimos años. Pensamos que la posibilidad de una movilidad estudiantil, a nuestros, pensando ahora sí en los estudiantes de grado, a nuestros estudiantes de grado que se van, no hay uno. Pero no hay uno que vuelva, que diga cometí un error. O sea, todos salen de su zona de confort, tienen una ruptura con sus cuestiones más tradicionales y tienen que desempeñarse en otra cultura, en otras costumbres, en otras instituciones, con otras pautas y inevitablemente, inevitablemente todos vuelven con otras perspectivas del mundo, con otros niveles de tolerancia, con otra comprensión de lo que significa aceptar al otro. Y lo mismo pasa con los estudiantes que vienen aquí. Los estudiantes que vienen aquí, no hay uno que no se vaya contento. Más allá de que tenemos nuestros problemas y de hecho siempre les pedimos que nos hagan esa devolución en relación a los problemas para poder ir mejorando, no hay uno que no se vaya contento. Este año fue un año particular, este año nosotros también como equipo de trabajo y en el ámbito de cooperación pusimos a prueba nuestro diálogo interinstitucional en relación a los días de paro y la toma de la universidad. Los chicos estaban aquí dentro y funcionó perfecto. Eso implica que el área de cooperación en nuestra universidad está instalada porque funcionó perfecto no desde nuestra secretaría, sino de todas las áreas que están involucradas. Entonces la internacionalización a través de la cooperación está instalada en nuestra universidad. Yo creo que ya estamos dejando la fase juvenil y podemos empezar instancias maduras de cooperación que en algunos casos se traducen en carreras binacionales que ya tenemos una. Tenemos una experiencia también de más de 10 años en nuestra universidad que es el doctorado binacional en ciencias, tecnología e innovación agropecuaria que nos ha abierto un camino, que nos ha enseñado mucho el proceso y creo que tenemos que empezar a pensar en esas etapas para que la internacionalización sea mucho más integral y madura. Ese punto que mencionas es interesante porque teniendo en cuenta que trabajan con muchas universidades de países vecinos, ¿cómo hacen para mantener estos proyectos teniendo en cuenta los contextos en los que están insertas cada una de las universidades? Contextos políticos, contextos económicos también que son muy diferentes las realidades de cada una de las universidades pero que tienen que confluir en un proyecto en común. Sí, esa es una situación complicada porque cuando las variables requieren de la institución todos ponemos lo mejor que tenemos y ponemos, el diálogo interinstitucional es muy difícil. Yo siempre cuento una anécdota que cuando empecé a trabajar me hablaban de sílabos y no entendía que eran sílabos hasta que entendí que eran nuestros programas. O sea, hasta tenemos que empezar a darnos cuenta si estamos hablando de lo mismo o no cuando queremos hacer, estamos hablando de instancias académicas entonces lo que hace uno en un lugar tiene que ser reconocido en el otro. Entonces tenemos que saber de qué estamos hablando. Todo eso depende de la institución y hay un diálogo constante. Reuniones, o sea, nosotros por ejemplo para Criscos tenemos reuniones dos veces al año y en esas reuniones son instancias de discusión y de diálogo y de acuerdos institucionales en función a las particularidades de cada país. Después tenemos otra faceta que tiene que ver con las características económicas de nuestros países y la apuesta que los determinados gobiernos de turno hagan en el área de cooperación y también las gestiones rectorales hagan porque también hay mucha inversión en nuestra universidad. Insisto, cuando es de nuestra universidad depende de nuestra política. Cuando es externo es buscar la mejor forma posible para que el diálogo o el vínculo no se rompa. Quizás se debilite, quizás tengamos menos flujos, menos intercambios, pero que en momentos de crisis se mantengan activos. Es el escenario más difícil porque no nos olvidemos que cada vez que pensamos en una movilidad internacional estamos pensando en un pasaje aéreo al exterior. Entonces no estamos hablando de algo muy sencillo, algo muy fácil resolver económicamente. También apostamos en el área de movilidad a que los alumnos tengan que afrontar lo menos posible de los costos. De hecho, para este año, ya el año pasado hicimos un acuerdo con las facultades y para unos determinados programas de movilidad que son criscos, las facultades antes se hacían cargo de los pasajes y de los seguros. Los seguros son tan caros como los pasajes. Entonces, bueno, acordamos que desde la Secretaría de Postgrado nos hacemos cargo de los seguros y las facultades de los pasajes para garantizar la cobertura máxima de los gastos de los alumnos de manera tal de que el proceso no sea excluyente. Y ahora también se le abre la posibilidad a los docentes y a los no docentes, que esto es una novedad. Sí, sobre todo a los no docentes. Los docentes, la cooperación internacional a través de investigación y a través de asistencia a congresos es histórico. Sí, en el ámbito académico. Estamos intentando potenciarlo cada vez más a través de convenios bilaterales y ahí es una respuesta institucional. Nosotros tenemos convenios que queremos que se muevan. Y tenemos una contraparte que también quiere que se mueva. Entonces, ahí es donde estamos canalizando especialmente algunas movilidades académicas y donde empezamos tímidamente, pero se está instalando, la movilidad de los no docentes. Este año nosotros tuvimos la alegría de que quien viniera a visitarnos no fuera del área de cooperación. Porque quienes están en el área de cooperación internacional o relaciones internacionales saben de esto y los mismos administrativos, no docentes o gestores, dependen, distintas universidades les llaman de distinta forma, saben y se movilizan y van al área de cooperación internacional. Nosotros queríamos romper eso y este año pudimos romperlo y quien vino a visitarnos estuvo en la Secretaría de Planeamiento prácticamente un mes, 15 días, perdón, trabajando ahí con la Secretaría de Planeamiento. Yo cuando hablaba con Jorge Guasón, el Secretario de Planeamiento, le decía, me interesa que esté ahí radicado porque también sirve de ejemplo para los otros no docentes que están ahí en ver la potencialidad y la posibilidad que implica participar en movilidades. Para que nosotros podamos también, mientras más demanda tenemos, más perspectivas de crecimiento le podemos dar ese espacio. Lamentablemente ya nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero preguntarte una última cosita que es, teniendo en cuenta que este año 2018 fue tan intenso para la educación pública, se tuvieron que atravesar varios obstáculos. ¿Cómo ves el panorama para el año que viene? Mirá, a nivel ministerial, a nivel nacional, el panorama el año que viene va a ser más complicado que este, por lo menos en lo que tiene que ver el área que me compete, que es el área de posgrado y cooperación internacional. Nosotros habíamos podido desarrollar mucho ese área por una política, una política nacional que tenía que ver con financiación de distintos tipos de proyectos, hay innumerables proyectos, todos esos proyectos hoy no están siendo financiados, ninguno. Queda solamente Arfitec y Arfagri que se redujo a un tercio la movilidad y otro programa marca de movilidad, todos de movilidades estudiantiles, pero aquellos que teníamos para fortalecimiento de posgrado, fundamental para el doctorado binacional, y todas aquellas redes académicas no hay absolutamente ningún financiamiento. Yo estuve ayer en reunión en el Consejo Interuniversitario Nacional en Comisión de Asuntos Internacionales, no hay absolutamente nada de presupuesto destinado para el año que viene. O sea, que lo que nos queda es la apuesta, redoblar la apuesta institucional, hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, y poder mantener esta apuesta que es fortalecer nuestros posgrados, hacerlo los más accesibles con un camino que no sea de vuelta, sino de ida hacia nuestros graduados atendiendo a sus demandas, y poder fortalecer el área de internacionalización de la educación superior desde una perspectiva integral. Ojalá logremos entonces con una administración prolija, adecuada desde la Universidad Nacional de Río Cuarto y que no se pierdan estos proyectos que son tan ricos para los estudiantes y ahora también para los no docentes y docentes. Sí, sobre todo con políticas, con políticas vinculadas a ello. Bueno, muchísimas gracias por venir, Gabriel. Muchísimas gracias a ustedes. De esta manera entonces, la Secretaria de Postgrado y Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de Río Cuarto ha pasado por los estudios de Universidad de Informa. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Nos vemos.